Año 2022, gran año para el cine porque se han estrenado peliculones. Este año hubo guerra, amor, bailes, terror, caos, fantasía, fuego, agua, sangre, vómitos. Estuvo Spielberg del Toro, Gaspar Noé, Iñárritu, Jordan Peele, Olivia White, Nicolas Cage haciendo de sí mismo, Idris Elba peleando contra un león, Will Smith peleando contra un cocodrilo, Brad Pitt peleando contra Bad Bunny, lo tuvimos a Elvis, a Marilyn, a Tanga Langa, a mí mismo dirigiendo una película locura, universos paralelos, extraterrestres, presencias demoníacas, tiburones, Papá Noel vikingo, Papá Noel robot, Álvaro de la vida asesino, estos dos otra vez la puta madre, personajes icónicos, personajes nuevos, Hardy Style por 3, más de 20 secuelas, unas 10 remakes, 8 películas de superhéroes, 11 películas de Bruce Willis y 9 películas que para mí, para mí, para mí, son las mejores del año. De todo esto voy a hablar a continuación, pero es hoy, entre los resumos y demás, las mejores y peores películas del 2022. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Puesto 9 Puesto 9 Sin novedad en el frente Esta película narra la historia de un grupito de jóvenes que, medio para joder, medio porque están al pedo, se enlistan en el ejército y van a la guerra, y ahí se encuentran con el verdadero infierno. La película obviamente es anti-guerra y subraya toda la estructura físicas y psicológica que significa estar en el campo de batalla, la muerte que acecha tanto a vos como a tus amigos, el hambre, el frío y el contraste de los políticos que se rascan a pelo y contrapelo mientras su gente pelea. Hoy en día una película anti-guerra no parece ser tan jugada y la verdad que no parece tan jugada. Lo verdaderamente jugado fue el libro en el que está basado escrito por un animal allá en 1927 y también la primera adaptación en 1930 y después su otra adaptación en el 79. El gran aporte de esta nueva entrega que por fin es alemana. Desde chicos siempre me gustaron las películas de guerra por el caos, la destrucción y la muerte, y ahora me siguen gustando porque visualmente son espectaculares y sin novedad en el frente es bellísima. Y así como es bellísima te pasas por arriba, así como ese tanque le pasa por arriba a ese soldado. Como dije hay dos versiones anteriores de la película, todas basadas en el mismo libro, y este fue un año donde hubo mucha remake, mucha remake, mucho reinicio de película. Por ejemplo, Firestarter, basada en el libro de Stephen King que tuvo su primera adaptación en 1984. Con una pequeñísima, chiquitísima de Ubarri Mori que trata de una nenita que puede controlar el fuego. La original no es de mi favorita, Stephen King y la remake mucho menos, de hecho la remake me parece una cagada. Tan cagada como la remake que hizo Disney de Pinochet, y tan cagada como la remake de Ambulance que hizo Michael Bay. Y también salió una remake de Matilda, que en realidad no es una remake, que es como una nueva adaptación del libro, y acá es musical. La verdad que a mí me gustó mucho, me gustó bastante, que querés que te diga, y hasta parece Bruce comiendo la torta. Y acá de la troncha toro hizo Emma Thompson, una señora actriz que este año también actúa en una película mucho mejor que Matilda, que se llama Good Luck to You, Leo Grande, donde interpreta a una señora muy prejuiciosa que contrata a un trabajador sexual para que la haga llegar al orgasmo por primera vez. Toda la película transcorre en la habitación de un hotel donde van a tener varios encuentros. Peliculón. También hubo muchas segundas o terceras partes. La segunda parte de Top Gun, la segunda parte de Avatar, la segunda parte de Sonic, la segunda parte de Muerte en el Nilo, la segunda parte de Top Gun Air, la segunda parte de Nola Holmes, ¿quién se acuerda de Nola Holmes? La segunda parte de Abracadabra, la tercera parte de Jurassic World, la tercera parte de Animales Fantásticos, la cuarta parte de Jackass y ya no me acuerdo qué parte de VHS. Puesto 8. After Sun. Acá nos cuentan la historia de un padre de unos 30 años que lleva de vacaciones a su hija de unos más o menos 11, 12 años. Los dos están pasando por un momento importante de sus vidas, la pibita por la entrada a pubertad y el muchacho por una avanzada depresión. En estas condiciones pasan unos días en un hotel bastante pedorro. Todo está contado desde el punto de vista de la pibita que le gustaba ir ahí filmando y registrando con su grabadora. Por eso las imágenes que se producen dentro de la misma película son tan importantes como si fuera un rompecabezas que se está armando para entender qué le pasaba por la cabeza del tipo ese. Es una película lenta, nada que ver con si no vean el frente, que es otra cosa. Lenta, pero cada vez que la película se detiene te rompe el corazón. Yo cuando terminé de ver esta película terminé muy angustiado y no sé por qué. Es angustia que no sabes por qué. Así que la película es angustiante. No la vean si están en un mal momento a menos que quieran ir a fondo con la angustia y remover esa sensación para pegarte una llorada bien llorada. Suma mucho saber qué es la historia real de la directora y guionista Charlotte Wells, que es su ópera prima. Y hablando de películas con relaciones entre padres e hijos y que están basadas en la historia real del director, este año también salió, y que recomiendo, I Love My Dad. La historia de un tipo que como no se sabe vincular con su hijo, se hace pasar por una mina en Facebook y así comienza una relación romántica con el pibe. Es muy enfermo, sí. Pero está basado en la historia real del director y guionista de la película, así que esto es un plus. A mí me gustó bastante y la recomiendo. Hubo muchas películas este año sobre la relación de padres con hijos, como por ejemplo The Fable Man. La última del gran Steven Spielberg, que es una especie de autografía donde cuenta su vínculo con el cine, con su madre y con su padre. Es bastante tranqui. Tranqui, nivel de Spielberg igual, eh. Bastante tranqui, pero los últimos cinco minutos la rompe porque aparece... No les cuento más. Es verdad, la miran y listo. Se la recomiendo. Así como no recomiendo, Ticket to Paradise, que cuenta la historia de George Clooney y Julia Robert, expareja a ellos, que unen fuerzas para tratar de que su hija no se case con un hippie que conoció por ahí. Pará, pará. La recomiendo si tenés ganas de ver a George Clooney y a Julia Robert. Ellos están muy bien los dos y hacen una dupla espectacular. Y también actúa esta pita que se llama Kite Endeavor, que en el 2019 actuó en la ópera prima de Olivia White. Y este año Olivia White sacó su segunda película, Don't Worry Darling, que a la gente lo odió, pero a mí me gustó bastante. Acá actúa Harry Stilos, que metió dos películas este año. La otra es My Policeman. Y encima metió Cameo de Eterna, así que es parte del universo de Marvel. Toda esta situación, vínculo padre-hijo, me hace acordar a lo que es para mí la tercera peor película del año. Moonfall. Una película del género catástrofe donde nos enteramos que la luna no es un satélite natural. Escucha esto. Es un satélite fabricado por los extraterrestres. Un día se sale de órbita y ¡pum! Empieza el colapso. Acá nada tiene sentido. Nada. Pero nada, ¿eh? Posta que nada. A ver esto. No, no. Esto tampoco. Nada. Esta película es incluso peor que su copia. Mooncrash. Y hablando de copias, también se dio la copia de Top Love and Thunder. Top God and Thunder. Igual, aclaro, cuando digo peores películas me refiero a la clase A. Películas de alto presupuesto que terminan siendo una cagada. No hablo de esta versión barata del exorcista. O esta película que un meme te mata. O esta versión bastante libre de Heidi. Ni de todas las películas de tiburones que salieron este año, de las cuales rescato una sola. Esta, donde hay una colonia de tiburones evolucionados viviendo en la luna. Y cambiando de tema, ¿alguien quiere saber en qué anda Will Smith? Sí, obvio. Después de que Will Smith sopa piedra a Keith Robinson, empezaron a caer todos los proyectos. Lo rajaron todos lados y fue expulsado de la academia. Pero ya tenía una película filmada. Una película que seguramente tenía al director y a los productores así. Esta vez sí que nos llenamos de oro. Porque Emancipación es de esas películas que quieren ganar el Oscar. Acá Will Smith interpreta a un esclavo, pero es el esclavo más picante del condado. Ustedes defiendan a los compañeros. Se plantan ante los patrones. No se le frunce el culo cuando le apunta con un arma. Y hasta pelea con un cocodrilo. Podría haber sido una candidata al Oscar. Lásima que... Y lástima que esta película ya se hizo 20 veces. Y una ya ganó el Oscar. 12 años de esclavitud, viejo. Igual es bastante entretenida y está basado en una historia real. ¿Y Chris Rock? ¿Qué pasó con Chris Rock? Bueno, a él no le fue mucho mejor. Hizo una participación en Amsterdam. Una película con un elenco coral lleno de estrellas. Como Christian Bain, Van Gogh, Robbie, Robert De Niro. Ay, Natalio Joga. Hasta Taylor Swift está. Todo muy lindo. Lástima que la película es más aburrida que Patada de Monja. Me aburrí así que pasemos al puesto 7. Puesto 7. R, R, R. Esta película, aviso, no es para cualquiera. Bueno, en realidad ninguna película es para cualquiera. Pero esta particularmente requiere que te gusten las películas de acción bien exageradas. Para ponerles un ejemplo les describo una de las primeras escenas. Tomo aire. Hay un nene a punto de morir abogado y aplastado. El protagonista 1 mira a lo lejos al protagonista 2. No se conocen. Aún así se entienden con dos o tres señas. El protagonista 1 arranca con un caballo. El protagonista 2 arranca con una moto. Agarran una soga. El protagonista 1 agarra una bandera. Se tiran del puente agarrados de la soga. El protagonista 2 agarra al nene. Se lo pasa al otro. El otro le pasa la bandera. El tipo se envuelve en la bandera para no prenderse fuego. El otro tira al nene a la tierra. Después se encuentran en el medio y se saludan. Bueno, ya está. Ya. Me agoté. Es como si Rápidos y Furiosos tomara marca. Le tiene que gustar este tipo de películas, ¿eh? Porque son tres horas así. Escenas de acciones, explosiones, baile, violencia, amor, traiciones. Y un personaje haciendo su llegada saltando de un camión con un montón de animales. Un delirio espectacular. Y toda esta cosa está enmarcada en un contexto histórico. Los personajes principales son... Aluri Sitarama Raju. Un revolucionario indio que emprendió una campaña armada contra el dominio colonial británico en la India. Y el otro es... Komaran Brim. Otro líder revolucionario que peleó contra los británicos. Y los villanos son los británicos que colonizaron la India. Es como si acá en Argentina alguien hiciera una película con San Martín y Wemes peleando contra los españoles. ¡Ah! ¿Por qué nadie hace una película con San Martín y Wemes peleando contra los españoles? ¡Qué gran, pero gran película esa RRR, eh! Y está definitivamente en el puesto 1 de mi top de películas de acción del 2022. Así que brevemente comento mi top 5 de películas de acción del 2022. En el puesto 5 estaría The Cry Man. Que cuenta la historia de Ryan Gosling. Un ex agente que es traicionado por sus compañeros. Entonces va por la vida tratando de sobrevivir. La misma historia de siempre. Sumado que tiene una estética bastante parecida a John Wick. ¡Es una copia! ¡Una burda copia! No importa, no pasa nada. Este sería el segundo intento de los hermanos rusos por demostrar que son más que directores de películas de Marvel. Con Cherry no lo lograron y con esta un poco de sí. No es la gran película, pero es muy cumplidora, eh. En el puesto 4 estaría Beast. La historia de Idris Elba y sus hijas perdidas en el medio de la sabana. Atacadas por un león recontrasacado que quiere vengar la gente porque la gente es una verdadera mierda. En el puesto 3 estaría Pioneer Night. Papá Noel existe y es un ex vikingo rey violento que ahora trata de hacer las cosas bien. Pero justo cae a dejar regalos a una casa que está tomada por unos terroristas o algo parecido. Ahí pega martillo y arranca a matar gente. Es una copia. ¡Una burda copia! De duro de matar, pero no importa tampoco. Si es una copia de duro de matar, ¿qué carajo importa? Y lo mejor que tiene esta película es una linda, hermosa parodia a mi pobre angelito. En el puesto 2 estaría Prey. La gran sorpresa del año, eh. Otra película más de Depredador, pero esta vez ambientada en el tiempo del pedo. Acá seguimos una pibita que quiere demostrar a su gente que la tiene re clara cazando. Y para eso se va a cazar al mismísimo Depredador. Gran película esto, gran película. Grandes escenas de acción, gran fotografía. Medio peor el Puma este en CGI, pero no maleta, no importa. Recomendadísima. Y también salieron otras películas de acción que son bastante recomendables, así que las nombro. El insoportable peso del talento, donde Nicolas Cage hace de sí mismo, envuelto en un conflicto con unos narcos. A mí no me gustó, pero porque tenía las expectativas muy altas. Es capaz que se había de nuevo ya con las expectativas bajas, me gusta, qué sé yo. El samaritano de Stallone hace el mismo personaje que viene haciendo en los últimos años. Un señor mayor que sabe pelear, pero ya está retirado y no tiene ganas de que rompa las pelotas. Pero Puma, alguien le rompe las pelotas y se pone a pelear. En esta ocasión es un superhéroe. Bullet Train, donde un montón de personajes se juntan en un tren y se caigan, mira piñas. Es más pretenciosa que Patada de Monja, pero bueno, entretiene. Carter, película coreana, esas donde alguien se despierta, no se acuerda de nada y tiene que hacer memoria. Usa el recurso de ver una secuencia, pero es medio feo. The Man from Toronto, donde Woody Harrelson hace de Woody Harrelson, esta vez en el rol de sicario. Y si es amigo de Kevin Hurt, en un momento suena el discrepo. Y a todo esto hay que contar todas las películas de superhéroes. Algunas buenas, otras malas. De Batman. ¡Qué bien! Morbius. ¡Uy, qué mal! Doctor Strange. ¡Qué bien! Black Adam. ¡Qué mal! Thor. ¡Qué mal! ¡Ya puedo irme! La guerra cinéfila más importante del 2022 fue entre las películas de superhéroes y los directores de renombre. Por ejemplo, Tarantino dijo que los actores de las películas de Marvel no son estrellas de cine. Así que bueno, a ver, saquen sus propias conclusiones. Tony Stark hizo un documental sobre su padre. Thor hizo Spiderhead, una de ciencia ficción aburridísima. Hulk estuvo en Proyecto Adam, donde Deadpool viaja al pasado y se reencuentra con él mismo de chiquito. El Capitán América fue el villano de la ya mencionada The Great Man y además le puso la voz a Buzz Lightyear, que es una película donde... ¡No, lesbianas! Bucky estuvo en Fresh, una película de terror donde hace un caníbal. Spider-Man estuvo en Uncharted, una preescuela de un videojuego. Y Gamora estrenó la secuela de Avatar, que hasta ahora viene siendo la segunda película más taquillera de daño, superada solo por Tom Cruise y su secuela de Top Gun. Menos las de Avatar y la de Top Gun, todas son en bole con él de espero que sigan trabajando con Marvel, porque si no se mueren de hambre. Pero bueno, por suerte el universo de Marvel sigue en pie. El que se desmoronó todo bien desmoronado fue el universo de DC, que después de la Liga de la Justicia blanco y negro se fue toda la garcha. Sobre todo porque el pedito de Flash se metió en cuanto quilombo hubo. Igual pudo participar en la tercera parte de Animales Fantásticos, y acá pongo un asterisco para retomar el tema después. Aquaman hizo esta cosa rara que se llama Slumberland, y esta cosa aún más rara que se llama The Last Man Hunt. La Mujer Maravilla hizo un muy digno papel en la muerte del Lino, felicitaciones. Superman metió un cameo en Black Adam dándolos a entender que volvía a DC, pero después se fue. Y también hizo la secuela de Enola Holmes. ¿Quién se acuerda de Enola Holmes? Y además salió elegido como el hombre más guapo según una encuesta, felicitaciones. Y por último, Batman, que hizo una película que se llama Deep Water, donde hace el marido de Ana de Armas, y ella lo caga, y él se aguanta, se aguanta, se aguanta, hasta que no se aguanta más. Es una pedorrada simpática, qué sé yo. Lo curioso, mirá que curioso, te vas a caer reojeste de lo curioso que es. Es que el director de esta película, Adrián Lane, también dirigió Atracción Fatal, Propuesta Indecente e Infidelidad. Tres películas icónicas sobre la infidelidad en el matrimonio. Como que Adrián Lane tiene un temita ahí que resolver con el tema de la infidelidad, pero bueno. Ana de Armas también estuvo en una biopic, en la biopic de Marilyn Monroe, que los primeros 10 minutos son espectaculares y el resto ahí pasaba. Bueno, dicho todo esto, vamos con el puesto 6. Puesto 6. Pinocho. Este año aparecieron dos adaptaciones nuevas de Pinocho. La de Disney, que es una polonga con patas, y la de Guillermo del Toro, que además de ser una nueva adaptación directa de la novela original, es una genialidad. No solo por la superioridad estética de stop motion, sino por la buena mezcla de oscuridad y ternura que Guillermo del Toro maneja. A pesar de no ser una película de terror, ni mucho menos, del Toro usa sus recursos en varios momentos. Por ejemplo acá, cuando presentan a Pinocho. Y a pesar de la oscuridad, del alcoholismo y violencia de Gepetto y de los fascistas, la película constantemente te rompe el corazón. Y al final terminé con una angustia, casi igual que cuando vi After Sam. Mirá, qué manera de angustiarme este año, la puta madre. Y hablando de películas animadas, este año salió una nueva película Dragon Ball. Super. No es la gran cosa, pero es muy linda, pero es lo mismo de siempre, qué sé yo. Es mi cuarta película animada favorita del año. Igual no vi muchas películas animadas, pero bueno, hago mi propio top. Esa es la cuarta. La tercera sería Red, la historia de una nena que se convierte en una especie de oso y que hizo que la gente se enojara diciendo No me pude identificar con el personaje porque yo no soy una nena que me estruva. La segunda sería Apolo 10, la historia de un nenito yankee que es elegido para ir a la luna y que seguro nadie se pudo identificar porque no son nenito, ni yankee, ni van a la luna. Y la primera sería Cheapy Day, que es peliculón, Cheapy Day. ¿Cómo puede ser que Cheapy Day sea un peliculón? Recomendadísima, pero seguramente no le va a gustar porque no se van a identificar porque no son dos ardillas. Y salieron un montón de películas animadas más, como La Liga de Super Mascotas, Monstruos de Mar, Los Tipos Malos, Bidys y Bates, Otra de Los Minions, Otra de La Era del Hielo, Otra de Tom y Jerry, Otra de Hotel Transibania, Otra de Live Gears. ¡No! ¡De Viana de nuevo! Y nada que ver con las películas animadas, pero te cambio de tema. ¿Quieren saber en qué anda Colin Farrell? Sí, obvio, obvio. A diferencia de Will Smith y Chris Rock, Colin Farrell tuvo un año de la puta madre. Además de ser el pingüino Batman, metió tres películas más, pero tres peliculones, ¿eh? Puedo hacer mi propio Top 3 de Colin Farrell. Puesto 3, Thirteen Lives, la historia real de un hospedito que se quedaron atrapados en una cueva inundada. Colin y Vigo Mortensen hacen de dos buzos que van a dar una mano ahí. Es muy genial cómo la película te transmite esa desesperación y esa claustrofobia de tener que bucear siete horas por adentro de una cueva. Buenísima, ¿eh? Puesto 2, After Young, la historia de una familia que tiene que salvar a uno de sus miembros que es un androide. Puesto 1, The Banshees of Ingelen, no sé cómo mierda se pronuncia esto. La historia de Colin Farrell y el ojo loco de Harry Potter que son re amigos hasta que ojo loco le dije a Colin Farrell que no quiere ser más su amigo. Una premisa muy simple pero que sirve para hablar muy bien de la depresión. Tres peliculones y tres demostraciones de que Colin Farrell es un actor del carajo. Y así avanzamos al puesto 5. Puesto 5, Pequeña Flor. Acá seguimos la historia de un matrimonio que vive con su hijo en Francia, argentino él, francisa ella. En un momento ella consigue un laburo y él tiene que quedarse cuidando al borrego y se va dando cuenta que cuidar un pibe es un quilombo. A esto se le suma que no habla un carajo francés, que no se halla en el lugar donde vive y que no está conforme con su situación laboral. Pero todo cambia cuando conoce al cheto de su vecino, a quien odia pero lo odia mal, aunque sea el único amigo que tiene. Esta película además de la maternidad y de la paternidad habla de la violencia, pero no de la violencia de acción, sino de la violencia que uno tiene contenida, que tenemos adentro y que no sabemos por dónde dispararla. Daniel Hender como el personaje de Aster San está deprimido y no sabe bien cómo terminar o descargar esa depresión. El director de esta película, Santiago Mitre, este año también dirigió otro peliculón argentino, Argentina, 1985, basada en la historia real del juicio que se le hizo a los militares a finales de los 80, y donde el actor más icónico de Argentina dice por fin la frase más icónica de Argentina. Nunca más. Y Daniel Hender este año estuvo en otras dos películas argentinas, El Sistema Keops, que me gustó mucho, y Virus 32, que me gustó más porque es de zombies y en realidad no es Argentina, ni es Uruguaya, aguanto Uruguay, carajo. Y también lo vimos a Martín Piroyanki, que protagonizó una película muy linda que se llama El Método Tangalanga, que es la biopic del mismísimo Tangalanga, que es una persona real, tan real como los protagonistas de Luminum, película documental de enterrido sobre una madre y una hija que le dedicaron su vida al avistamiento de ovnis. La que no es un documental, es algo que pasó año nuevo, película que dirigí y escribí con mis propias manos y que todavía tienen funciones en varios puntos del país. Acá les dejo en pantalla todas las funciones de los próximos días, que atentos que en cualquier momento se viene el estreno digital y rápidamente nos vamos al puesto 4. ¡No, no, para, para, para! ¿Viste que abrió un asterisco cuando hablé de Animales Fantásticos? Lo retomo. Matt Mickelsen lo reemplazó a Johnny Depp que lo rajaron por el quilombo que tuvo con Amber Heard. Juicio acá, juicio allá, patatín, patatán, ganó el tipo, pero andás a ver, ¿viste? Cuestión que a Johnny y a Amber les gusta más la guita que los quilombos. Y a esto que salió la película del juicio, que no la pienso ver. La voy a ver recién cuando Denzel Washington haga de Johnny Depp y Meryl Streep haga de Amber. Resuelto esto, paso al puesto 4. Puesto 4. Everything, everywhere, all at once. Este año fue el año de los multiversos y quizás la película más conocida del tema fue Doctor Strange y el multiverso de la locura. Donde hubo poco multiverso y absolutamente nada de locura. Pero por suerte salió esta maravilla, este peliculón que cumple con el subtítulo de la de Meryl. Acá seguimos la historia de una mujer que no está conforme con nada, con nada. Ni con su trabajo, ni con su marido, ni con su padre. Hasta se lleva como lo roto con la hija. Como si esto fuera poco, como si no tuviese suficientes quilombos esta pobre mujer. Se entera que el multiverso está en peligro y solo ella puede salvarlo. El despliegue técnico que tiene esta película es de otro nivel. Quizás solo superado por la película que está en el puesto 2, pero para eso falta. Los directores acá aprovechan todos los recursos para mostrar esos viajes entre universos. Apoyado también mucho en las actuaciones. Sobre todo la de la protagonista que ocupa el rol de la espectadora, la que va entendiendo todo. Pero también tengo que destacar al marido. Que si le ven cara conocida es porque vieron Indiana Jones 2 y a los Goonies. Es el lanito este, que locura. Destaco dos cosas de la cantidad de maravillas que tiene esta película. Primero, las escenas de acción espectaculares todas y perfectamente coreografiadas. Segundo, la creatividad de los universos. No se quedan a mitad de camino con nada. Van a fondo como el universo donde son piedras. Pero esto no queda solamente en el chiste que son piedras, jajajaja, son piedras. No. El momento de las piedras es uno de los momentos más filosóficos de la película. Ya hablé de la protagonista, ya hablé del marido. Pero todavía no hablé de una de las villanas de la película, interpretado por Lagran y nos ponemos de pie. Gemini Curtis. Y así como Gemini Curtis estuvo en una de las mejores películas del año, también estuvo en una de las peores. En lo que para mí es la segunda peor película del año, Halloween Dance. Ya le dediqué todo un video a Halloween Dance donde doy todas las explicaciones de por qué pienso que es una poronga y si no lo vieron se lo dejo ahí arriba. Este año se robó mucho, muchísima. ¿Qué manera de robar? Dijo con secuelas y remakes de películas de terror. Por ejemplo, Scream, que popularizó el término recuela. Que es una remake que transcurre dentro del mismo universo que el original. Scream no es la gran cosa y la recuela de Masacre de Texas tampoco lo es. Esta niega todas las películas de la Masacre de Texas menos la primera y continúa la historia de la única sobreviviente que quedó copiando medio parecido a lo que hizo Halloween 2018. Aunque la protagonista no es la misma actriz y mucho menos no es Gemini Curtis, viejo. La que es una poronga con PD, pero por qué hicieron esta película. Es Shipper Creeper. Qué cosa fea de la puta madre, pero fea en todos los sentidos, eh. Y la que es bastante buena y promete ser una linda saga es Hellraiser. Esa me gustó, esta es buena. Y dentro de las películas de terror originales, y cuando digo originales me refiero a que no dependen de otra película. Este año salió, y las voy nombrando, de la que menos me gustó a la que más me gustó. Smile, Watcher, Men, Date Them, Speak New Evil, Hatching, The Black Phone, X, Pearl y Now. Y este sería mi top 3 de terror de este año. Puesto 3, Barbarian. Una película que si te cuento de qué trata, te la cago. Lo mejor es que la veas sin saber nada y no rompas las pelotas, viejo. Que tampoco siempre tenés que saber todo. Mira la película y listo. Puesto 2, Cerdita. Película española que cuenta la historia de una pirita que le hacen bullying y un día tiene la oportunidad de venganza. Medio parecido a Carrie, pero no. Nada que le da a Carrie. Ah, con pocas 6, pero no. Puesto 1, Terrify 2. Obviamente la secuela de Terrify 1, pero esta es más sangrienta que patada de monja. No podría poner ninguna escena sin que YouTube me meta preso. Pero hay sangre, mucha sangre. El payaso Arla rompe. Ah, qué campeón este. Se luce muchísimo más. Para mí, para mí, eh. Tenés que hacerte cargo, Jorge. Es muy superior al original. El padrino 2 de las películas de terror. Y banco mucho, muchísimo. Que hagan slasher con personajes nuevos y dejen de robar un tiempo con los mismos personajes. ¡Siempre! Y no me quiero ir del apartado de terror sin decir que qué año que tuvo la chiquilina esta Jen Ortega, eh. Estuvo en Scream, en X, en Estudios 666 y metió Merlina en Netflix. Tremendo año, chiquilina. Felicitaciones. Puesto 3. Vortex. Volvió el más grande entre los grandes. El director de Solo Contra Todos. De Irreversible. De Enter The Void. De Love. De Climax. Todos peliculores, eh. Que no tienen un carajo que ver con esta, con Vortex. La filmografía de Gaspar Noé es oscura, morbosa, incómoda, violenta, cruda y que llega a los excesos. Su escena más icónica es la violación en tiempo real de Irreversible. A veces se va un poco a la mierda cuando puso una escena de alguien eyaculando a cámara. Pero, bueno, qué vamos a hacer. Todo cambia cuando en el 2020 se le muere la madre y a él le agarra un derrame cerebral. Ahí Gaspar Noé le pone un freno a su vida y también a sus películas. Vortex sigue siendo morbosa, incómoda, violenta, cruda y con exceso. Pero todo más sutil. Todo eso pasa por adentro de los personajes. En este caso, un matrimonio de dos ancianos donde ella tiene Alzheimer y él la tiene que cuidar. Pero no es una historia tierna de esas historias que son tiernas, que lindas, que lindas. No. Porque el viejo la odia y no la aguanta más. Y ella no para de mandarse cagadas. Igual lo interesante es que Gaspar Noé decide contar esto usando el recurso de pantalla partida. Durante toda la película vamos a ver en una mitad siempre a la señora y en la otra mitad siempre al señor. Y la composición narrativa que logra con esto es impresionante. Tanto en los momentos que están separados, cuando están juntos. Peliculón, Vortex, miren Vortex y miren todas las películas de Gaspar Noé. Puesto 2. Decision to Live. Cuando hablé de Everything Everywhere All At Once, dije que su desplay de técnico solo era superado por la película que está en el puesto 2. Y lo mentí. Park Chan-hook te cuenta esta historia usando todo un abanico de recursos narrativos, de cámara, de puesta en escena y de fotografía. Al principio parece una mezcla rarísima de estéticas y al final también. Pero para esa altura ya no nos importa porque la estética es esta. Acá seguimos la historia de un detective que tiene que investigar la muerte de un hombre que se pegó un palazo de una montaña. No se sabe si fue un suicidio, un accidente o un homicidio. Lo que se sabe es que hay una sospechosa, la esposa del finado. El detective empieza a investigar y cuando se quiere acordar se enamoró de la piba. Un policial muy simple donde el asunto policial pasa de un segundo plano porque lo importante es el vínculo de estos dos. Recomendadísima esta película que pudo haber sido la mejor del año. Lástima que salió una superior. Pero antes del puesto uno tengo que nombrar otras películas que me gustaron mucho y que hubiese puesto en el top si en vez de ser un top 9 era un top 16. Y vos podés ir. Entonces por qué carajo hiciste un top 9 en vez de ser un top 16. Y mi respuesta es. Porque se me canta el culo. Hustle. Adam Sandler se aguanta los pegos un rato para ser de un cazatalentos que se mete en el mundo de básquet. Balling Point. Todo un plano secuencia en una noche de mierda en un restaurante. The Northman. Que nos cuenta la sangrienta historia la cual fue inspiración para Hamlet de Shakespeare y actúa Willem Dafoe. Aunque muy poquito. The Outfit. Este tipo que siempre hace de viejito turbo y tranquilo que hace de un saste turbo y tranquilo que se mete en un quilombo con la mafia. Elvis. La historia de Elvis. Pero contaba los pedos. Y antes de pasar a la mejor película del año tengo que hablar de la peor película del año. Peor, peor. Y así como en el 2020 fue 365 DNI. Este año es 365 DNI. Parte 1 y parte 3. Porque sí. Sayeron dos. No conformes con hacer una mierda. Hicieron dos mierdas que increíblemente son peores que el original. Pero seguramente son mejores que 365 DNI. Parte 4. Porque sí. Se viene la parte 4 y seguramente será la peor película del 2023. Pero no estoy hablando acá del 2023. No. Estoy hablando del 2022. Y tengo que decir cuál fue mi película favorita. Puesto 1. Triangle of Sadness. Nada me gusta más que un director siendo autor. Que casi todas sus películas se unen en temática y en forma. Que se pueden encontrar patrones en su filmografía. Y este señor sueco que se llama Ruben Oslund tiene todo eso. No quiero hablar mucho de Triangle of Sadness porque para mí es una película que hay que verla sin saber nada. Confiando plenamente en la recomendación. Puede que no te guste. Obvio. Pero la película pega dos volantazos al final del primer acto y al final del segundo. Que se aparecen mucho mejor cuando no te los esperás. Acá seguimos la historia de dos modelos influencers de clase alta. Que ya en la primera escena los muestran a ellos morfando y a ella haciéndose la boluda para pagar la cuenta. Y a él que le echan cara que nunca paga. En estas bases se apoya la película en la superficialidad de los personajes y en el exceso del lujo y el confort. Estos tipos terminan en un crucero zarpado con otras personas casi tan desagradables como ellos. Y de repente pasa algo que es lo que no te quiero contar. Pero el Ruben acá nos vuelve a hablar desde el desquebrajamiento de las clases privilegiadas. Y del contraste entre el novismo y lo popular. Les pongo un ejemplo de otra película de muchachos, Square. Donde en un momento hay una charla muy cheta con un artista muy cheto. Y aparece un tipo con síndrome de Tourette puteando a todos. La tierra y los productos de la tierra. Estoy interesado en usar esos productos, pero no en su estética. ¡Tourette! ¡Suscríbete! ¡Hula! Yo... Yo lo siento. Yo lo siento a ser un poco tolerante. Él es líder de una enfermedad neuropsychiatra. Su voluntad no sube a él. Así que yo lo siento a ser un poco tolerante. Este choque de realidades me parece increíble. De Square también, muy recomendable película. Al igual que la otra película de él. Turist, donde una familia muy acomodada se va de vacaciones a los Alpes cuando de repente les cae encima una avalancha. Él es el padre de la familia, se va a la mierda dejando a su gente atrás. Pero al final la avalancha no era para tanto y ahora la familia tiene que seguir sus vacaciones con esta información. El padre es un surete. En Triangle of Sassner lleva todo esto un poco más allá sin pasarse de la raya. Y por eso es para mí la mejor película del 2022. A caración, no vean esta película comiendo. Por favor, no vean esta película comiendo. Eso es mucho, muy importante. Y así como este video empezó, terminó. Se hizo largo porque quería hablar de todas, todas las películas que vi en este 2022. Que fue un gran, gran año para el cine. Así que vean películas, disfruten más y rompan menos las pelotas en Twitter. Dudo, dudo muchísimo que alguien haya llegado hasta esta parte del video, hasta el final. Pero si vos que estás ahí viendo esto llegaste, te lo agradezco. Eso es amor y compromiso. No, no te vayas acá sin darle una me gusteada y una compartida y una me gusteada y una compartida. Y que tengan un excelente año 2023. Ustedes y mi tía Marta. Y dicho sea de paso, le hacen caso. Pégale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. Buenas noches. Buenas noches.